Hola mis viajeros, hoy nos encontramos en Villanueva, departamento del Casanare en un millón periódico, el mar Antial, y acompáñanos a conocer este sitio. Hola! El departamento del Casanare tiene muchos lugares bonitos, así que los invitamos a que vengan a conocerlo. En este departamento vas a encontrar diversidad de aves como la corocora, en varios colores, humedales donde hay palmas de moriche y muchas atracciones más. En ese momento me di la vuelta porque me acordé de la anaconda, y como la piscina estaba tan grande, pues, se me vino pensamientos. Hola mis viajeros, estamos acá en esta piscina compartiendo. Hoy estamos a llevarlo a este sitio, en la piscina natural. ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡Chao, chao! Hola mis viajeros, vamos de Vida, vamos en el yate, vamos en San Andrés. ¿Cómo va? Bien viajero, bien bien, contentos en esta actividad deportiva, en este lugar. Muy bonito, muy bonito. ¿Cansados de remar? Es que no queremos encender el motor, queremos hacer el ejercicio de remar. Nunca habíamos tenido esta experiencia y queremos compartirla con ustedes, mis viajeros. ¡Eso, mis viajeros! ¡Sus piruetas! ¡No, no, no, no! Hola, mi viajera, ¿qué tal la experiencia? Muy chévere, muy chévere, aunque no sé manejar esos aparatos, no sé dónde son tonas, creo, pero son muy chévere. Es un espacio de relajación y de crecimiento. Casanare es uno de los 32 departamentos que junto con Bogotá, Distrito Capital, forman parte de la República de Colombia. Su capital es Yopal. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ey, viajeros! ¡Muchas experiencia! ¡Ah! ¡Pon mi gusto, pero... Sí, vamos a tirarse así! Bueno, mis viajeros. Ha sido por todo hoy este video, desde el que no va a Casanare, para Colombia y el mundo. ¡Chao!